RENDIDA 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 EN MIS BRAZOS RENDIDA EN MIS BRAZOS TU DORMISTE USITANDO PALABRAS DE AMOR PALABRAS DE AMOR TU CUERPO AÚ TEMPLOROSO Y HÚMEDO AFUERA EL RELÁMPAGO EL RELÁMPAGO EL RELÁMPAGO EL RELÁMPAGO EL RELÁMPAGO PERO DENTRO DE TI VENDAVALES DE ORGASMO AÚN SE AGITABAN SE AGITABAN Y YA TE CONTEMPLABAN TUS OJOS CERRADOS TUS PÁRPADOS CANSADOR TUS PÁRPADOS CANSADOR TUS LABIÓ DIBUJABAN DIBUJABAN UN TESTO DE SATISFACIÓN DE SATISFACIÓN PERO AÚN ASÍ ATERRADAS TUS PIERNAS APRETABAN MIS CADERAS APRETABAN MIS CADERAS MIS CADERAS MIS CADERAS TUS MANOS ÁCIDAS ÁCIDAS A LAS MÍAS PARECÍAN BLANCAS PALOMAS RENDIDAS 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 DE TANTO ACARICIARES DE TANTO ACARICIARES TU CUEllo MORRISQUIADO TUS PESONES AMOROS PARECÍAN 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 PARECÍAS UNA DIOSA ESCULPIDA EN EL MÁRBOR ESCULPIDA EN MI CUERPO ESCULPIDA EN MI CUERPO MILECHOTO ALTARE MI CINCELA UNA INFRUSTADO EN TU HERIDA cruzado en tu herida, un hilillo de sangre, resbalaba por tus muslos, resbalaba por tus muslos, por tus muslos, cansados. Rendida, rendida, rendida en mis brazos, rendida en mis brazos. Te dormiste, musitando, palabras de amor, palabras de amor.